Bueno, a todos y a todos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, ya sabéis que podéis dejar vuestros un punto mega like que tenéis si está en gaming en la descripción y que podéis suscribiros, ya sabéis que en este gaming podéis comprar baratito y demás y que hacemos directos todos los días en la plataforma morada jugando otro tipo de juegos y nada, os quería venir a hablaros de cosillas importantes, la verdad, no es un live este vídeo, eh es un vídeo normal y corriente en el que quería hablar y he puesto este gameplay, pues, de fóndico así que nada, deciros que he estado bastante inactivo estos meses, eh, no lo he dicho, no he dicho nunca el porqué ya sabía que todos los días subía vídeo y demás y hubo una temporada que empecé a subir menos vídeos esto se debía a que mi padre estaba muy, muy, muy enfermo, con varios cánceres y demás, estaba muy tocado yo no quise decir nada por diversos motivos, uno de ellos que no, 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 durante 13 años habéis sabido todos mi vida, eh, y va a seguir siendo así, probablemente, voy a seguir sabiendo mi vida, lo que suelo hacer y demás, pero con esto no quería, no quería hablar de ello, no quería hablar del tema y, pero bueno, ya al final es inevitable, tener lo que decir, la verdad, esperaba que se recuperase, porque se estaba recuperando bien y demás, y al final, pues, unos días, pues, faltó, y, pues, ese era uno de los motivos no tenía ganas de hacer más vídeos al día, hacía un vídeo cada dos, tres días, eh, y hasta un día, pues, he estado también en activo por temas, obviamente, de, de estar mal, obviamente, o sea, no, nada que no sepáis los que hayáis pasado por algo fuerte, duro y traumático, y eso, lo pasamos mal, lo estoy pasando mal, obviamente, lo sigo pasando mal, pero también soy consciente de que, en este mundillo de mierda, si dejas, eh, de trabajar unos días, pues, te vas a facturar, es, es así, tanto en la plataforma moradita, como aquí, en todos los sitios, así que hay que echarle huevos al asunto, hay que echarle huevos a la vida, y... y es lo que hubiese querido él, también, la verdad, ya lo dije por Twitter y demás, lo que hubiese querido él, y aquí estamos dándolo absolutamente todo, así que... eso, a ver si puedo volver con la rutina de siempre, de subir un vídeo todos los días, y si no, pues, perdóname, porque tengo cinco motivos, la verdad, no tengo por qué ser fuerte toda mi puta vida, también me puedo permitir, de... intentar ser una mierda a vez en cuando. Eh, bueno, referente a Mortal Kombat, después de zanjar esto y solucionar esto, referente a Mortal Kombat, ya sabéis, el creador ha dicho que esta semana va a ser interesante, probablemente se presente algo más, o sea, que en algún trailer, o algo por el estilo, y supuestamente a finales de mayo, 24 de mayo creo que es, no sé si se ha anunciado ya, que va a haber un Playstation, un evento de Playstation, en el cual se podría mostrar gameplay también de Mortal Kombat, tampoco está mirando noticias, porque es que... no he tenido putas ganas, tampoco... pero eso, lo de que el creador ha dicho que esta semana es interesante, pues que eso, probablemente anuncian algo más, o se ve algo más, ahora mismo lo único que salió es... así importante, un relojito en el cual se pasaba el 12 y pasaba el 1, no sé, cosas que no tengan nada que ver con gameplay, ni con Mortal Kombat todavía, que a ver, obviamente, el próximo juego es un Mortal Kombat, sí, pero... pero nada interesante todavía, como para hacer un vídeo reacción sobre ello, ni nada por el estilo. Así que, pues eso. Ehm... Ese tema por ahí, tengo muchas ganas de que salga el nuevo Mortal Kombat, la verdad, tener la cabeza más distraída, poder hacer contenido fresco y nuevo, otra vez, ehm... ver cosas juntos, y sobre todo, ¿por qué no?, convertirme ahí en el número a uno tan hablante de Mortal Kombat, de nuevo. Estar ahí al pie del cañón, y que me apoyéis mucho, porque la verdad es que, bueno, se agradece mucho que me apoyaseis ahora también. Ahora mismo, de las pocas cosas que me liberan mentalmente es trabajar, y si todo esto me va bien, pues, joder, me hacéis un favor bastante grande. No os pido ni que lo compartáis con vuestro... con toda vuestra familia de los vídeos ni nada por el estilo, simplemente si lo veis, que apoyéis con absolutamente todo, o sea, con un like, un comentario, o lo que puto sea. Que si disfrutáis de lo que veis, que me lo hagáis saber, que es bueno, que me lo hacéis saber mucho, pero que ya sabéis que eso ayuda bastante siempre a todas las personas, no solo a mí, a todo el puto mundo. La verdad. Y no sé, qué más comentaros. Muchas ganas, muy hypeado esta semana, a ver qué mierda sale, a ver si me llevo alguna que otra alegría, a ver qué dicen, a ver si anuncio una beta en la que podamos jugar, o algo por el estilo, del nuevo Mortal Kombat, a ver si enseñan algo de gameplay, a ver si enseñan algo que podamos analizar, ya que me apetece hacer reacciones de cosicas, desde que salga el juego, reaccionar a torneos, otra vez todo, todo el movimiento, toda la maquinaria, todo... que empiece a rodar de nuevo absolutamente todo. Cuatro años ya con el mismo puto juego. Y ahora va a haber overbooking de juegos, ¿sabes? Street Fighter VI, el nuevo Mortal Kombat, el nuevo Tekken, ahora va a haber overbooking. No ha podido salir todo un poco más escalonado, ¿no? Tiene que salir todo a la misma vez. Yo me cae con un hito también. ¿Qué hay con la putita...? Pues nada, no sé qué más comentaros, la verdad. Mirad que he puesto gameplay, bastante gameplay de fondo, ¿eh? No quiero dejarlo sin hablar, la verdad. Así que voy a seguir hablando. Cantaré una canción. TiritiritiritiritititititTTTITTII, TiritiritI, titiiti, titiiti, titi, titi, titi... por cierto, paro de cantar. No puedo seguir otra vez. Por cierto, he estado últimamente sacando platinitos y demás, ¿eh? Que eso es lo que estamos haciendo en la plataforma, muy voladas a sacar platinos. Porque sinceramente es el contenido que más me gusta Hacer en Twitch Y es justamente el que peor me funciona De toda mi vida, la verdad Es increíble Gente, cuando se haga Mortal Kombat estaremos en Twitch A tope con Mortal Kombat Del nuevo Pero por ahora me apetece En esos tiempos que no hay nada Eh, sacar platinitos Es lo que más me anima, lo que más me mola Lo que más me gusta, lo que más toco Así que estamos allí A tope, me saqué el platino en el Minecraft Ahora estoy con el Minecraft Dungeons Y estoy haciéndome también El del Astro Playroom Que no me lo había hecho, me está gustando la verdad El juego de esas plataformas que regalaban Con la Play 5 Ese me lo estoy haciendo off streaming, la verdad En mis tiempos libres que no me apetece Pensar ni hacer nada Juego eso Y me distraigo En vez tengo el típico juego de los directos Y un juego adicional para cuando no estoy en directo Mientras veo cosillas en la tele En plan, cualquier mierda Que me ponga, cualquier programa Me estoy viendo el jefe infiltrado últimamente No os voy a engañar Eso es lo que estoy viendo Ahí falló el combo, no sé No sé ni por qué he metido este combate, en verdad Yo soy el mía que lo hago bastante mal Pero Lo he metido Igualmente, perdonadme Así soy Pues nada chicos, ahora sí que sí Por aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que os haya molado el videíto Y nada, nos vemos en el Proxim video Hasta la próxima Chao Besitos Chaito Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao Chao